Como parte del proyecto de estrategia de conservación de bosques y fortalecimiento de emprendimientos verdes, se colocó la rotulación de la Ruta Biocultural Corazón de Osa Rancho Quemado. La Ruta Biocultural es un conjunto de experiencias que muestra la evolución paralela de la diversidad biológica y cultural, mediante conocimientos ecológicos y prácticas locales sostenibles con el entorno natural, con el fin de encadenar los servicios turísticos ofrecidos en la comunidad. Con los trabajos de rotación se ha empleado a 12 personas de la comunidad para labores de mano de obra, quienes se habían quedado sin ingresos por la situación actual del COVID-19. El proyecto es ejecutado por Osa Birds y además con el financiamiento del primer canje de deuda por naturaleza Estados Unidos Costa Rica, administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre.